Un momentillo, Samu, Samu, espera un momento, espera un momento, hombre, que tenemos que hablar. Papá, que tengo que ir a buscar una cosa aquí al lado. Bueno, luego va, espérate un momentillo, hombre. Tenemos que hablar de Carla. ¿Le ha pasado algo? Antes te he oído discutir con Jonathan por ella. Bueno, un asunto nuestro. Y mío. Espera, Samu, cuando la vi por primera vez ya me parecía que la chica me sonaba, no sabía de qué, pero... Me daba mala espina tenerla rondando por aquí. Por eso no querías ayudarle a conseguir el curro, ¿no? Ahora ya sé quién es. Coincidí con ella en la comisaría, después de tu accidente. Verás, Samu, Carla es la hermana de Laura Rivas, la chica que falleció en el choque. Bueno, lo que pasó, pasó. Ahora hay que mirar hacia adelante. Precisamente. Nunca podrás hacer eso junto a ella. Samu, solo te harías daño, no lo ves. No puedes pretender empezar una historia con una chica que te recordará cada día lo que pasó. Es que yo ya tengo algo que me recuerda cada día lo que pasó, papá. Esta silla. Si puedo vivir con ella, creo que podré gestionar una amistad con Carla. Espera, espera, Samu. Una amistad, ¿tú te crees que soy tonto? Esto tiene que acabarse, Samu. Prométeme que pasarás de ella. No podéis estar juntos, Samu, no lo ves. Que yo no tengo nada con Carla. Y no lo voy a tener. Pero te encantaría que lo tuvierais. Si no, es antes de que te peleas con tu mejor amigo por una chica. Bueno, los dos hemos tonteado con ella, sí. Pero no ha pasado nada. Ella pasa de nosotros, así que estate tranquilo. Entonces pasarás de ella. Que sí, joder, que sí. Y ahora me dejas en pacto a mí, por favor. Gracias. Gracias.